Como todos dicen, la importancia del trabajo y trabajar es ser digno, es dignidad. Y la importancia mía es todo. 40 años acá es una familia, es como mi segunda familia. Si no se trabaja, no hay nada en la familia ni en lo social. Uno de los primeros lugares importantes, tanto como la familia, porque tengo el ejemplo de mi padre, que me enseñó lo que era la honestidad, el compromiso y todo lo relacionado a tener un buen vínculo a nivel laboral. Entre legislatura, con la democracia, para el que tenga la bendición de tenerlo, el trabajo es un rol básico y central, porque el trabajo dignifica a quien lo tiene.